Ahora, empecemos. La verdad es que es un suscriptor que lleva bastante tiempo comentando mis vídeos y demás y pues me apetecía mandarle un saludito, un saludito para ti, gracias pana, recordad que bueno si apoyáis el contenido pues de vez en cuando me marco algún saludito para algún compañero y poco más. ¿No? Un poco más, poquito más. Vale. Vamos, ¿qué pelea más rara he vivido ahí? Vale, matchup contra Nico, como sabéis es un matchup que es turbo jodido. El Fiddlesticks que va a tener que empezar sin su jungla de topling, la verdad es que es una verdadera tragedia y nosotros que vamos aquí a estar farmeando. Vamos aquí a estar farmeando lo que viene a ser la primera wave con intenciones de que, uy, 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 tiene la E, bueno, tiene la E subida, eso nos ayuda bastante, quieras que no. Y vamos a ver qué tal se va la partida y el matchup, el matchup pues de primeras lo debería perder, pero bueno, es un matchup que quieras que no tienes que jugar bastante pasivo porque te hace bastante counter, ¿sabes? Y es el matchup pues que vas a jugar a farmear con la Q y poco más, o sea, poco más. Como veis ella va con press de attack, o sea, la runa de ataque intensificado, con lo cual me va a pegar 3 autoataques fuertes. Recordad que las Mikotops muchas veces suelen ir a D, con lo cual es difícil saber cómo va a ir. Y importante, llevo la runa de... La runa verde esta de... lo diré. No me sale el nombre, pero sabéis cuál es, ¿no? La que no es para vestimiento de huesos, la otra. Que nos permite que cuando nos pokeen nos colamos un poquito, ¿sabéis? Luego buscaré la runa porque de verdad que no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. Y esa runa es bastante clave, porque como veis aquí todo el poquedito que nos está metiendo. Como veis el matchup es que es injugable, pero injugable. Pero bueno, además contra Nico que es difícil meterse detrás de los minions. Es posible que me mate, es bastante posible. Si me da un stun, pero nosotros nos tenemos que quedar al fin y al cabo. Es la dura vida, ¿vale? Le hemos dado ahí una muy buena, ¿eh? O no llega el tentáculo. Qué trágico. Trágica, ¿eh? Pero bueno. Vale. Nos interesa intentar farmearnos esto bajo torreta. Quizá nos intenta matar. Si logramos llegar a matarla o farmearnos esto, sería worth it. Vale. Le damos una E muy buena aquí. Vale. Vale. Kill por kill está bien. Se ha quedado ahí, además, ralentizada por la E. Si os fijáis, justo ha desaparecido. Vale. Bastante bien, bastante bien esta kill. Creo que es una kill por kill que compro, más que nada, porque me hace counter, ¿sabéis? Y llevarse una kill, pues es algo que está guapo, ¿sabéis? Por cierto, la runa, ya me he acordado el nombre, se llama Fuerzas Renovadas. Y es una runa que está bastante, bastante guapa. Contra matchups de pokeo yo la recomiendo, en plan, yo que sé, Lucian, Vayne, Kenen, contra Ranked en general, ¿sabéis? Timo. Es la runa que hay que llevar. Nosotros que, bueno, vamos 1-1. La verdad es que en este matchup está bastante bien tra de art kill por kill, como he dicho. Y nos vamos a maxear la Q, ¿sabéis? ¿Por qué? Básicamente, porque es difícil darle la Ayanico y además el pokeo, o sea, el pokeo que nos hace se contrarresta teniéndola bajo torreta. Y eso se consigue maxiándose la Q y puseando mucho, ¿sabéis? Eso es bastante clave. Vale. Bueno, mientras vamos en línea, un buen provechito para todos los que estén comiendo, desayunando o ingiriendo cualquier tipo de alimento mientras ven este vídeo. Que es algo que hacéis mucho, por lo que he visto. Vamos a avisar a nuestro equipo. La Kai'Sa, que va a TurboFed, así que este game probablemente sea un stomp y a nosotros nos toque sobrevivir. Esto es muy importante saber hacerlo de top laner y es muchas partidas, como top, no vas a poder carrilear. Esto es así, no eres win condition o un factor de victoria. ¿Qué significa eso? Si tu equipo va ganando, lo mejor es dejarse carrilear. Si tu equipo va perdiendo, pues entonces es mejor flipear un poquito más y intentar sacar ventaja para poder carrilear o hacer algo, ¿sabéis? Si no, no merecerá la pena jugar tan... Tan yolo. Nosotros, que ahora tenemos la wave que se está pusiendo para nosotros, me acaba de meter una Q bastante mala, la verdad. Pero bueno. Pasa es que cosan. Vamos ahora a intentar darle la... Ahí está, la bonita, ¿eh? Que le hemos dado. Nos enqueamos bastante, pero ella también va a perder bastante daño, de hecho. Uf. Muy buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? De hecho, ahora en cuanto suba el 6 le voy a hacer flash R, como sigue así. Vale. Está calentito el flash R, ¿eh? Está calentito. De hecho, yo digo que le acabo diveando. Como veis, es un matchup que si respetas los primeros niveles, luego a nada que le des una E le puede subplayear fácil. Aquí que metemos la Q zoneando. Metemos una E que ha sido bastante mala, la verdad. Y poquito más, la verdad. Como veis, la runa esa de fuerzas renovadas que ya nos ha curado 200, que lo podéis ver ahí abajo. Lo cual es una absoluta burrada. Aquí estamos de chilling, la verdad. O sea, no nos rayamos. Estamos a gusto. Le damos ahora una maravillosa, ¿eh? Le voy a hacer flash R, ¿eh? Quiero hacer el flash R. No lo veo, ¿eh? No lo veo. De hecho, espérate. Me puede subir Kayn. Lo cual me podría poner en algún tipo de problema. Porque además, si el Kayn no está abajo, que es donde acaba de meter el gank, o sea, acaba de meter el dragón, pues un poco raro. Vale, el Kayn que está aquí. Metemos una E así por si venía hacia adelante. Vale, no es el Kayn. Es la señorita Neko con su pasiva, que no me salía el nombre del campeón. Y Kayn que está abajo. Vale, Kayn se mata y se va a ir para atrás. Me imagino nosotros que ahora vamos a pushear esto. Porque probablemente la Niko se ha baqueado. Si no se ha baqueado, la verdad, que ha trolleado un poquito. Vale. Le podríamos llegar a meter dive. O sea, le podríamos llegar a meter all-in, pero no creo que sea worth it, ¿sabéis? Nos fuerza a perder el gordo, lo perdemos y ya está. Me va a cortar. Vale. Bueno, tradeamos mitad de vida, ¿eh? No, no está mal, no está mal. Lo malo es que no se acaba de joder todo el tiempo para el back. Lo bueno es que tiene mitad de vida Venus y se acaba de gastar teleport. ¿Qué significa eso? Pues que ahora va a estar jodida. Nos rusamos Ninja Tabi, ¿por qué? Porque vemos que la Niko se está yendo a deos. Está haciendo una hoja del rey, ¿sabéis? O sea, que no va a ir a P. Va a ir autoataques, así que las botas blindadas va a ser básicamente la clave para ganar este matchup. Y en general contra Kogmao, contra Kayn, pueden ir bastante bien. Lo malo es que contra Shako y contra Beigar, pues es un poco problemático. Pero bueno, igualmente esta partida es lo que digo, ¿no? Nosotros con aguantar la línea estamos ganando. Ya hemos sacado ventaja en el sentido de que le sacamos uno o dos minions. En este matchup pues es algo bastante increíble, aunque parezca que no. La Niko que está jugando bastante pasivo. Bueno, no es que esté jugando pasivo. Más bien es que no la dejamos jugar agresivo. Porque a nada que se expone un poco le damos una E, ¿sabéis? Uy, casi, casi le doy esa E a máximo rango y le hubiera partido bastante la cara. Tengo ganas del flash, ¿eh? Tengo ganas del flash. La verdad es que jugar contra Rankeds en top, cuando los matas, sientes un gustirril. Difícilmente describible, la verdad. Vale, nosotros como veis que no paramos de movernos para intentar esquivar sus skillshots. Al final no hemos podido y encima hemos fallado la E porque había un maldito minion ahí. Pero bueno, nos toca correr, ¿no? Estas partidas pues es correr, 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 esquivar, moverse. Vuela, pega, esquiva. Pues ya sabéis. Vale. Es que no tengo que hacer nada para ganar. Me gustaría jugar un poco más agro y sacar algo, pero es que no es necesario, ¿sabéis? Cuando tu boten estompeas, sí, que esto pasa siempre. Mucha gente dice, no, es que mi equipo es una mierda. Hay partidas que te carrilean y hay partidas que tú carrileas. ¿Funciona? Sí, yo aquí en este canal pues he traído partidas en las que empiezo mal y luego voy bien. En las que, pues partidas en las que me hago 1 para 9. Y partidas como esta en la que simplemente tengo que jugar defensivo y le estoy ganando. La cosa es que es un matchup bastante raro de ver. Con lo cual subirlo tiene que estar bien, ¿no? Porque queréis que no, le estamos dando bastante, bastante pelea. Aunque no logremos matarla porque son matchups que, vale, tírala, ¿eh? Vamos a tirar R. Creo que está muerta, ¿eh? No, no está muerta, ¿no? Un poco trágico, ¿no? ¿Os imagináis que ahora le mata la... La maldición? Estaría chulo. Pero no tiene pinta de que eso vaya a pasar, la verdad. Nosotros que nos vamos a hacer el objeto estándar como puede ser el desgarrador. Y ese game creo que puede ser la copia. Efectivamente, es la copia del señor. Estamos mirando el minimapa, aunque podríamos estar atentos a la team frente abajo, pero bueno. Bueno, vamos a ir a top. Me quedo pillado porque a veces como que colapsa el cerebro y no sé muy bien qué decir, ¿sabéis? Que casen blanco. Pero bueno, ya sabéis, el modo youtuber que es hablar sin parar y, bueno, evidentemente el comentario ha mejorado mucho. Los que llevéis aquí tiempo, pues ya podéis decir en los comentarios si ha mejorado o no el comentario y todo eso. Yo creo que sí que ha mejorado bastante, pero bueno. Bueno, si a veces tienes pequeños lapsos mentales, ¿no? Al fin y al cabo, pues yo no hago esto de forma profesional. Yo lo hago por hobby y pues es difícil hablar sin parar. Es bastante complicado. Este que es la copia. Nosotros que nos vamos a comer aquí dos torretazos nos va a matar a la E, la verdad. Un poquito feo. Un poquito, un poquito, bastante feo. Y línea que se está volviendo un poco aburrida. Me estoy poniendo nervioso y me apetece fiesta, ¿sabéis? Pero fiesta es la que gane yo, porque la fiesta es la que pierdo no me parece tan divertida. Nosotros que vamos a seguir aquí. Metiendo presión y sobre todo, pues, cogiendo nivel. Que al fin y al cabo es la función de un top laner o de una isla hoy. Que es coger nivel, coger ventaja. Y ya está. Y ser una buena fórmula. ¿Vale? Me hemos fallado. Uh, hemos fallado todos los minions. A ver si por lo menos no fallamos el gordito, por favor. Vale, no fallamos el gordito. Más 80 de oro, más o menos. ¿Vale? Puede. Darlele a un ranked. No, no. Poca broma, ¿eh? No es algo fácil para nada. Vale, me quiere meter el combo. No le vamos a dejar. O al menos lo intentaremos. Y me diréis. Buah, Tenu, ¿cómo la vas a matar? Pues yo tampoco lo tengo muy claro cómo la voy a matar. Hay que esperar a que cometa el error. Porque es que si no, creo que no hay forma de matarla. ¿Vale? Ahí le esquivamos perfectamente la habilidad. ¿Vale? Eh, es esta, es esta. La ha liado aquí, creo, ¿eh? ¿Vale? R. Dime, por favor, que muere. A ver, se va a salir de la maldición, ¿no? No se sale de la maldición. Flasea. Muy mal flash y se muere. Dios, qué alivio, ¿eh? Que es que este matchup de verdad que es asquerosísimo. Es que es muy jodido de ganar. Pero bueno, hemos logrado una solo kill. Que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? Conseguir una solo kill. Y decir, eh, eh. Aquí el que manda soy yo. Hegemonía de tentáculo. Bueno. Momento para darle a like y suscribirse si aún no lo estás, ¿no? Jejeje. Técnicas de youtuber avanzado. Vale, hay que tener cuidado porque se podría tpear. Ahí está. Ahí está el tpe. Nosotros que nos vamos a meter aquí una Q y nos vamos a ir para atrás. Tenemos muy buen el setup de los tentáculos, pero igualmente no nos interesa pegarlos. Buah, encima estaba viniendo saco. O sea... De locos. Los 103 minions que tenemos todavía no nos llega para el desgabrador, lo cual es una auténtica tristeza inmensa. Bueno, me podría vender la poción, pero bueno. Vamos a pillar el loco a distancia. No me ha dado tiempo. Usted a la cajita, eh. Da un poco por culo la cajita del saquete. Lo que tiene no llevar mercs, al fin y al cabo. Llevaba tiempo sin bostezar, gente. No me lo tengáis en cuenta. Hace mucho calor y duermo mal. Vale. Vale, ya no vale. Ya no vale. ¿Cómo pican los autoataques, eh? ¿Cómo pican, eh? No puedo hacer nada. Más que comérmelos y disfrutarlos. Lo peor es que tampoco mete poco con sus habilidades, eh. Este matchup, el que lo haya jugado, comprenderá mi tormento. Y verá el mérito que es ir 2-1 en este matchup, eh. Poca gente puede... Uy, uy, flash R, flash R. Ay, ay, ha cometido ahí un pequeño error de posicionamiento y lo hemos aprovechado al instante. Bueno, ya vamos 3-1, dos solo kills. La verdad, y encima con el saco medio viniendo, porque tampoco es que haya venido, pero bueno. Lo bueno es que ha sido un 1-1 totalmente, o sea, los dos junglas están desaparecidos. Y lo aún mejor es que por una vez tenemos al team ganador. Los que sois seguidores del stream, que por cierto, si no me seguís, pues no sé qué hacéis. En la plataforma morada suelo hacer streamings. Ahora estamos un poco afk por la oleada de calor que hay en España. Que es que literalmente no se puede estar cerca de un ordenador si no tienes aire acondicionado. Y la verdad es que los que me seguís del stream, pues ya sabéis que hay partidas que yo voy bien y se pierden. Porque la botlane fidea. Y hay otras partidas que no hago nada y mi botlane gana. Pues porque es así, ¿no? Así al fin y al cabo es como funciona el juego. O sea, la botlane es un roll que son dos personas. Y si se mueren 6 veces cada uno son 12 muertes. Y encima se las lleva el jungla, el mid o quien sea. Pues es que va a ser una destrucción que flipas, ¿sabéis? O sea, es imposible hacer nada respecto a eso. Por cierto, antes que nada quiero enseñar mi teclado. Mirad mi teclado, por favor. Lo he montado yo. Y quiero enseñarlo básicamente porque... Oye, se me ha quedado pillado la pez. Vale, ya está. Se me ha quedado pillado el botón de mostrar campeones. El caso es que quiero mostrar mi teclado. Porque algunos me han preguntado qué teclado es. Este es un teclado custom de Aliexpress. Yo básicamente me compré las piezas y lo monté yo, ¿sabéis? Te puede molar más, te puede molar menos. A mí me gustaría cambiarle un poco las teclas. Porque no me parece que sea la gran cosa. Y también un poquito la carcasa. Pero mola mucho, ¿sabéis? Vale. Pues, uff, hemos fallado la E, ¿eh? Vale, viene saco por aquí. No sé exactamente por dónde, pero sé que viene. Voy a intentar guardarme la E y colocar otro tentáculo. Para intentar matar a alguien cuando me vengan. Y por lo menos, pues bueno, asegurar el dragón mi equipo, ¿sabéis? Vale, me viene Veigar. Con Veigar no me interesa pegarme porque tiene una ejecución. Vale, está saco ahí. Vale, está también Kain. Vamos a meter R. Uh, ya tengo miniatura, ¿eh? Vale, me como la caja. No. Bueno. Bueno. Es worth it, pero no hemos matado a nadie. Es un poco XD. Con Veigar es que no me interesa pegarme por lo que he dicho, ¿no? Al fin y al cabo, estoy a poca vida, me ultea y no hay outplay posible. Cuatro personas en top lane, ¿no? Sí, cuatro personas. Creo que sí. Bueno, al fin y al cabo, si son contra personas en top lane, pues lo compramos, ¿no? Aparte que Veigar ha gastado la R, saco también, pues al fin y al cabo mi team, pues ahora va a reventar bastante. Y no hay que tiltearse, porque el team aquí, por ejemplo, no ha sacado mucho, pero... A ver, son pasas que cosan que tú vas a estar spliteando y te van a venir diez personas y no vas a poder hacer mucho, ¿no? Realmente estas partidas que encima nos toca un matchup, que nos hace counter y no hemos hecho mucho. Evidentemente esta partida, si mi botlane se muere diez veces cada uno, pues está perdida, ¿no? Porque yo no voy a poder sacar suficiente ventaja contra una... Una Niko. ¿No hemos ganado la línea? Sí. ¿Suficiente ventaja para carrilear luego si va mal mi equipo? Ni de broma. Pero bueno, esto me ha pasado muchísimas veces. Y yo lo digo porque muchas veces en estos vídeos la gente comenta de... ¡Pua, menuda carrileada tan pegado! A ver, yo intento traer el matchup, intento traer partidas entretenidas. Y esta partida, pues más que entretenida, la voy a subir por el matchup, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que hay dos partidas de Niko en el canal. Y creo que es un matchup que es muy complicado. Si fuera Bainetop, pues también la subiría. Es lo que hay. O sea, Bainetop diría que es el counter de los top laners por excelencia. Y por ahora, pues nos toca seguir spliteando y que nos carrile el equipo, ¿no? Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que viene a ser meter presión, meter presión, meter presión y meter presión. Por si no te ha quedado claro, también meter más presión. Y bueno, un poquito más, ¿no? Partidita. Para mí, me ha gustado, me ha gustado porque le hemos hecho un par de solo kills a la Niko. Que le hemos explicado un poco lo que viene a ser, a ver que no se juegan ranked en top o golpe de tentáculo. Uy, qué buena, ¿eh? Bueno, es que le estamos partiendo, ¿eh? Hay peligro en que nos vengan todos, eso sí. Pero bueno, vamos a intentar tirar torreta. Vemos al Veigar ahí, un poco traviesillo. Uy, 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 uy. ¿Adecarry? Uy, el adcarry, creo que casi muere, ¿eh? Vale, ¿puede que esto sea partida? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, porque tenemos al adcarry low y al fin y al cabo, el Kayn o el Saco o el Veigar le quitan bastante. Contra el Saco a Pace, muy jodido jugar y la OI, básicamente porque no puedes evitar matar al clon. O sea, al tener daño en área, pues te mete el clon y te vas a comer el FEAR. Pedazo de humillada que se acaba de llevar ese señor. Lo malo es que ha matado a la Kaisa. Pero la humillada se la lleva, ¿sabes? ¿Eh? Vale. Mata gracias a nuestro daño. Le damos la E. Por favor, quiero matar. Vale, vale. Este es el clon. Vale. Estamos bien. No, no. Clon. Clon malo. Clon malo. Clon malo. Eso está prohibido. Vale, vale. Nos logramos escapar de él. Bueno, pues ahora vamos un poquito mejor. Bueno, esa cuca acabo de fallar. Que nadie la haya visto, por favor. O sea, quien comente eso se lleva baneado de canal. Nah, es broma. Y ahora puede que... Si sea partida ahora con Kaisa y el siguiente Pulse, yo lo veo bastante claro que podría ser una partida. Vamos, 4-2. Evidentemente. Bueno. No es una partida espectacular, como ya he dicho más de una vez. Pero yo creo que es una partida interesante para ver que... Cómo se juega el matchup. Cómo tienes que estar permoviéndote. Rusearse botas contra Ranged Stop. Sobre todo de skillshots. Como puede ser Nico. Es bastante interesante. Porque como veis le estás haciendo todo el rato el bailecito de moverte sin parar. Con lo cual va a fallar bastantes skillshots. Y no te va a humillar tan fuerte. Luego maxearse la Q y pusear sin parar. Porque aunque te venga el jungla, si pusieras sin parar no vas a perder tanta wave. ¿Sabéis? Al fin y al cabo si te mueres. Si eso... La clave de top lane es cuanto menos far pierdas, mejor. Si tú vas bien farmeado, pero te has muerto 10 veces... Muchas veces es que da igual, eh. Da igual. Bueno. Pedazo reventada que acaba de meter el fidel sticks con la R. Recordar que esta partida ha empezado súper mal con el King. Con una ventaja brutal. Y aún así mi equipo pues lo ha hecho bien, ¿no? A veces pasa. A veces pasa que tu equipo lo hace bien y te carrilea. Y eso hay que saber admirarlo. Yo me encuentro, como he dicho, mucha gente que dice que jamás le carrilea a su equipo. Luego ves su OPG. Es mentira. O sea... Es que es mentira. O sea, siempre te va a carrilear tu equipo. Más o menos la mitad de las partidas te la va a carrilear tu equipo. Es que eso sí es claro. Así de clarísimo. Pero bueno. Una vez salido esto... Que para el que no lo sabía, yo te lo digo. Que más o menos la mitad de las partidas te la va a carrilear tu equipo. Más o menos. Evidentemente puedes tener una rocha mala. Bueno, nos acabamos de comer todo lo que viene a ser el cloncito. Y ahora el stun de Veigar pensaba que me había comido también. Vale. Eh, un poco trágica porque no nos llevamos ni asistencia. Por favor, Riot. Hacer que la EDI la OI haga un punto de daño. Aunque sea uno de daño. Pido mucho. Yo solo quiero llevar mi asistencia cuando de la E. Y ahora están asidiando bastante bien, eh. Igualmente es que Kaisa está fulvida y Kaisa es un señor monstruo. Vale. Creo que estos están muertos ya. Vale. Si Neko se muere... Vamos a intentar darle la E. No, vamos a tirar torreta. No vamos a poder. Trágico. Quiero terminar. Vale. Viene la wave de top y solo sale Veigar con el saquete. Está difícil. Va a estar difícil esto, eh. Vale. Viene saco por aquí. A ver si le damos la E a alguien. A decirles que se acaba de meter una pedazo de R en nosotros que tenemos que pirarnos rápido. Porque... O sea... Ese quiere nuestra vida, ¿sabéis? Vale. Ahora sí que va a ser partida. Partidita contra Neko top. Espero que os haya gustado, la verdad. Saquete no, eh. Uh. Esa kill para hinchar de KDA. Bueno, espero que os haya gustado. Yo soy Tenu. Recordad que podéis apoyar el contenido dándole a like, suscribiros y compartiendo. Recordad que... En breve salemos a un sorteo de Quachin. Y... Hasta la próxima. Adiós. Adiós.